¿Qué tal mi gente? Bueno, gesto de Rocío Carrasco con Alba Carrillo y última hora sobre Alba Carrillo y es que estaría dispuesta a regresar a los platos de Telecinco, eso sí, con una sola condición y es que llegase a la final Marta Castro, su amiga íntima, así que bueno, vamos a ver este par de noticias brevemente. Primeramente vamos a ver si os parece la exclusiva, el bonito gesto de Rocío con Alba Carrillo en su momento más delicado y es que por lo visto ella ha sacado un libro que bueno, le va bien, según comenta, parece ser que le va bien al menos en las expectativas que ella tenía con ese libro que ha escrito y bueno, parece ser que en el día del estreno del libro, la inauguración, digamos, como se suele hacer en este tipo de sitios pues bueno, acudió Rocío Carrasco, con lo cual pues ella está bastante contenta con el apoyo que le da en un momento en el cual ya sabéis, se ha quedado sin renovar desde el abril del año pasado y en fin, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, Alba Carrillo anuncia su posible vuelta a Mediaset por una razón de peso, ¿vale? El pasado mes de abril, Alba Carrillo vivía un inesperado traspés profesional después de renovarse su contrato con Mediaset, la cadena televisiva a la que estaba ligada a su trayectoria laboral desde hacía varios años. Yo sinceramente, y os voy a dar mi opinión, Alba Carrillo, vamos a dejar aparte el documental, que sea Carrasquilla, a mí este rollo me da exactamente igual. Yo creo que como personaje televisivo no he entendido cómo no se le ha renovado, sinceramente. Creo que tenía un perfil que gustaba al espectador, pues porque creo que no tenía pelos en la lengua, pero a la misma vez más o menos se sabía medir, ¿vale? En fin, el tema de Jorge Pérez estuvo muy interesante, todo lo que queráis. No sé si ahí se ha intermediado entre, no sé, entre representantes. No sé qué rollo ha habido ahí, sinceramente, pero no entendí la salida de ella, no la he entendido, ¿no? Y que haya otros que estén ahí. Insisto, no es que me caiga ni mejor ni peor. Yo os hablo como negocio, como espectador, creo que está bastante bien. Bueno, la promesa que ha hecho es que si llega a la final iría a alguna pancarta, ¿vale? Para resumirlo más brevemente, iría a alguna pancarta a Mediaset para ver si gana, ¿no? Es lo que ha prometido. Bueno, es una promesa que se va a incumplir, pero no por nada, sino porque dudo mucho que Marta Castro llegara a la final, ¿no? Creo que hay tres o cuatro personas, o como poco, ¿eh? Como poco creo que hay tres o cuatro personas favoritas que van por delante de ella y no creo que llegue ni siquiera cerca de la final, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión personal por lo que yo estoy viendo. No sé vosotros qué pensáis, dejármelos en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!